Familia, detallado de alfombrillas. Vamos a dejar las alfombrillas mejor que nuevas. ¡Comenzamos! Familia, vamos a ver qué necesitaremos para dejar las alfombrillas en un estado que parezca que son nuevas o mejor que nuevas. Taladro inalámbrico, cepillito de cerdas suaves especial para tapicerías. Se puede aplicar tanto asientos que ya lo visteis en el Corsa por ejemplo o incluso en el Insignia con el cuero. Son unas cerdas muy suaves, no araña y van muy bien para el tema de detallado de interiores. En este caso lo vamos a utilizar con las alfombrillas. Bueno ya tenemos el taladro, los cepillos o el cepillo en este caso. El aplicador de agua con el multiusos, el APC. Le echaremos un par o tres de taponcitos. Generarán una buena espuma y un buen poder limpiante. Los cables que nos han dejado. Microfibra para retirar toda la parte sucia que generará el cepillar tras aplicar el APC. Y lo deseable, cuando ya estábamos hablando, que esto también hay que decirlo, aunque en este caso nosotros no tengamos el material, pero no viene de más decirlo. Lo que ya sería el acabose, es decir, dejar el acabado más pro, sería una vez aplicado el APC, cepillado, limpiado un poco con la microfibra, tendríamos un aspirador de líquidos con el que recogeríamos el sobrante para dejar la alfombrilla lo más seca posible y luego también tendríamos una sopladora de aire caliente con la que también dejaríamos la alfombrilla ya prácticamente seca. Nosotros, como no tenemos esos medios o todos los medios, lo que haremos será dejar secar las alfombrillas al natural. Pero bueno, el acabado ya veréis que luego va a ser fantástico. Así que vamos a ponernos al lío. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! 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 si os ha gustado el vídeo dadle al like si no os habéis suscrito todavía suscribiros, campanita para manteneros informados e informadas y sobre todo cuidaros mucho, adiós un saludo